... Las cámaras de Cable Noticias se hicieron presentes en la costanera. En la costanera Eduardo Raval, tal el nombre que lleva esta avenida, costanera. Pero nosotros con total asombro llegamos hasta donde normalmente sabía estar hasta hoy o ayer, no sé en qué momento, se notó la falta del busto, de este busto homenaje a quien en vida fuera un ciudadano ilustre, un hombre emprendedor, trabajador, un hombre que era amigo de sus amigos, un hombre que seguramente muchísimos de nosotros tendríamos que en algún momento de la vida imitar, don Eduardo Raval. Hoy llegamos aquí y vemos que en esta, donde tendría que estar su busto, no está, no existe, Eduardo Horacio Raval, en reconocimiento a su constante y larga trayectoria social y empresaria, siendo un ejemplo de nuestra comunidad y la conjunción de múltiples elementos compositivos que hacen a su identidad, siga mirando al río, patrimonio intangible que con nobleza supo explotar, contemplar y admirar su belleza. Dice entre otras cosas por ello, se designa el nombre Eduardo Horacio Raval al tramo de la avenida que bordea el río Iguazú, desde el puerto hasta la avenida Tres Fronteras. Eduardo Horacio Raval, un referente de nuestra ciudad, un ciudadano ilustre, un hombre de muchísimo sacrificio, un hombre solidario, que ojalá muchísimos imitaran su ejemplo. Pero la pregunta de hoy, la pregunta del día es, ¿qué pasó con el busto de Horacio Raval que debería estar aquí? Donde en este momento no vemos más que uno de esos alambres, de esos hierros que los sostienen, de esos que hacen desostén, lo han arrancado de cuajo. No está el busto de Horacio Raval. Preguntábamos en la comisaría, no saben nada. Preguntábamos en el municipio, no saben nada. ¿Se lo robaron? ¿Se lo llevaron para restaurar? Porque nosotros estuvimos la semana pasada por acá y el busto estaba en perfectas condiciones, hoy no está. Un hecho más de la sin razón. ¿Alguien sabe dónde está el busto de don Eduardo Horacio Raval? Esa es la pregunta del día.